¡Tobre todo! ¡Vamos! ¡Saluden! ¡Salud! ¡Miren quiénes llegaron! ¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Aquí estamos arregladitos, vestiditos Emperifollados Porque hoy tenemos una feria Estuve muy, muy, muy feliz Primero tenemos que ir a dejar el vestido que alquilé Y ya salimos para la feria Vamos a ir con dos personitas muy especiales Así que vamos Pero primero les voy a mostrar mi pinta porque me gustó mucho Y la pinta de Gillo Miren esta hermosura de mujer con esa pinta tan divina Gillo no ha llegado tu turno, tú ahorita muestras todo Tú todavía no, Gillo ¡Salud! ¡Salud a la cámara, baby! ¡Salud a la cámara, baby! ¡Ay, baby, baby! Bueno, y mi outfit Ah, bueno, sí, sí, perdón, perdón Miren esta hermosura de mujer Estuve usando mis colores favoritos Amo este verde, creo que fue como el color de la temporada Y lo voy a seguir usando forever Y pues nada, mi beige, que me encanta Díganme ustedes si esta mujer no es perfecta ¡Tú, bet! Y está tan bien, miren esta gotica ¡Hola, Chichi! Y miren a este hombre, tan guapetón Oye, me encanta tu pinta De verdad está muy, muy cool ¡Tú eres perfecta! Diosito te hizo con mucho cariño Y casi se nos olvida la Gigi's Que tiene su coyote vest Que es para proteger a los perritos De que se les acerquen coyotes Lo usan bastante en California Y como a ella le da pánico a los perros grandes Esto la va a proteger Y creemos que le va a dar un poquito más De confianza para que no sea Tan temerosa Así que, Gigi, desfílanos ¡Vamos! ¡Vamos, mi curiño! ¡Vamos, Zoe! Bueno, ya llegué a devolver el vestido ¡Ay, mi querida Bogotá! Por aquí hay sol Y por acá Miren esta nube negra O sea, nos va a llorar Nos va a llorar Nos va a llover en plena feria ¡Listos para ver con quién vinimos! ¡Saluden! Vinimos con mi mami y Dani A la feria Bazar Miren, ahí la tenemos De fondo Ya llegamos a Bazar Pero primero vamos a almorzar Este es solo el pabellón 1 O sea, esto está enorme Son tres pabellones en total Así que manos a la hora Vamos a buscar los regalitos de Navidad ¡Logmostro! ¡Ah, esto está enorme! ¡Hola! ¡Hola! Estoy en la locura Porque volví a encontrarme con mi abuela y mi tía ¡Nomás! ¡Qué escandalosa! Para mí Voy a mirar de qué me antojo Ay, es hermosa Pensé que era más grande Ay, una Miren quién encontró Su prenda para el día de hoy Miren esta gota Qué elegancia Este es el estado final deseado Vamos a ver si podemos ¿Cuál es el pelo más elegante que ha llegado? Gigi Amor, no te vayas Gigi No, Gigi Gigi Miren, están combinando Divinos Ay, qué belleza Ay, no ¿Cuánto tiene? Tiene 11 meses Ahí Y llegamos Al lugar feliz De Gigi Lleno de comida No, qué tal Qué delicia Nuestra debilidad Y ya íbamos saliendo Y le dije Espérate que vi algo Ay, qué rico ¿Por qué haces esa cariño? Porque casi me lo pierdo Perfecto ¿Eso sería todo? Sí, eso sería todo ¿Cuánto es? 35 Perfecto ¿Qué tal, mami? ¿Qué te ha parecido la feria? Linda Súper linda ¡Hola! Bueno, ya llegamos a la casita Llegué rendida Estuvimos en las ferias de las 3 de la tarde Adelante unos regalitos de Navidad Estoy muy contenta por eso Pero no les voy a mostrar O sea Creo que en algunas escenas pudieron verlos Pero pues la gran revelación va a ser Cuando entreguen los regalos Ay, qué es esta niña tan consentida Ay, Gigi Muestra de la carita Esa cara como de ¿Por qué me dejaran de consentir? Mírala, mírala Ay, conciéndame, papá Bueno, me acabo de caer en cuenta Que con lo que filmamos hoy El vlog quedaría súper cortico Pero no se preocupen Que me adelanté a que esto pasara Como en el vlog pasado Solo hicimos la redacción Ese día alcancé a bloguear un poquito También hice unos clips solamente en la noche Así que esos van a ser los que van a ver en este momento Con Dani, mi mejor amiga Que también estuvo en el vlog más del 2020 Nos vimos para ya despedirnos Porque ella va a viajar a Santa Marta Y nada, siempre tenemos como esa tradición De reunirnos antes de que las dos viajemos Para celebrar nuestros cumpleaños Así que eso es lo que van a ver en este instante Vamos, uno, dos y tres ¡Ya! ¡Ay, amor! Otra vez Bueno Dos Y tres ¡Ya! ¡Hola! ¡Qué patéticos! Bueno, como pueden ver Hoy me disfracé de un arbolito de Navidad Corte Who wore it better? Digamos que las luces Que mi pelo son las luces ¿Cierto? Tú ganaste ¿Te gusta mi pinta? Mucho Muy navideña Bueno ¿Cómo están? No les podemos decir buenos días Porque la luz nos delata ¿Ya ya puedes entrar? Ya La luz nos delata Pero hoy es un día Hoy es un día muy especial Vamos a ver la iluminación de Bogotá Y por eso esperamos hasta la noche Vamos a ir a cenar y Hay una sorpresa que les tenemos ¡Sí! Un acto vergonzoso Que va a ser el amor de mi vida Pero espérate Y cuenta por qué no aparecimos todo el día ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Anoche llegamos tarde Entonces Nos despertamos como a las 11 de la mañana Eso que es un cortocircuito De tres leyes Pero estaba muy dulce Y ya Y volvemos acá Nos arreglamos Y listos para salir ¡Wow! ¡Empecemos este vlog! Imagínense que no está la pista de hielo ¡Esa era la sorpresa! Pero dice que está abierta ¿Será que la pusieron al otro lado? No está abierta Pero el tema es porque dice que está abierta Ay, 24 horas Séptima con 115 Imagínense Me da la dirección Y yo ¿Dónde estamos? Sí, en la semana que estamos Séptima con 115 Un poquito desubicado Miren qué lindo Y pensé que de pronto acá la podían poner Pero no Imagínense que justo me acordé De la pista de hielo Viendo el vlogmas del año pasado Vinimos acá con mi familia A ver la iluminación Y estaba la pista Súper chévere Pero de tontas no lo hicimos Y ahorita que quiero Ya no está Nos va a tocar regresar a Fontanar Todos queríamos ver a Mariale pasando penas y vergüenzas Mientras se caía la pista agarrándose de mí Pongan en los comentarios si conocen alguna pista de hielo en Bogotá En la zona norte A ver si nos animamos Y les muestro la patinadora profesional que soy Pero bueno Vamos a ir a Usaquén A ver igual la iluminación Miren esta belleza del lugar Con esta belleza de mujer Qué bonito Y esa pinta tan linda Venga, venga al árbol de Navidad para acá Miren quiénes llegaron Y miren con quién llegaron Con Balú ¿Dónde está Balú? Está muy chiquita No ¿Y qué tal es? O sea, qué lindo Mételo al coche Mételo al coche Y miramos ¿Será que no se pelean? Miremos la reacción Déjalo salirse primero Balú está como Que me sienta para dar la cara Hola, Gigi ¿Qué lindo estás tú? ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será que no? No sé No sé por qué Balú está súper tenso ¿Será que estamos a punto de presencia De una guerra de titanes? No sé Deberíamos ser No, Gigi Quedan a pelear Sí, ya Espérate Ya quedaron con su lado y con chica uno Ahora me veo doblemente masculino Llegando así ¿Tienes una belleza tan bonito? Ay, tan bien Ellos fueron los niñeros de Gigi Mientras me fui a Estados Unidos La tuvieron como de... ¿Así? Sí La tuvieron como de tres mesesitos Bueno, llegamos al parque de Usaquén Como pueden ver, un poquito lleno Miren, acá está la catedral Y aquí van los dos bebés chismoseando Miren, ahí está Santa El Grinch Ahí hay un Transformer Un bichito que no sé qué sea Pero bueno, seguimos ¡Ah! Está Chucky La abuelita de Coco Bueno, aquí ya terminamos la cena Nos tocó buscar... La verdad, teníamos como tres restaurantes Y terminamos en un bar Porque todo estaba cerrado O sea, ¿quién se va a imaginar Que un domingo En pleno diciembre Que la gente está tan feliz Viendo la iluminación y todo No había nada Estaba muerto Entonces nos terminamos Haciendo en un bar Pero nos sorprendimos Porque la comida está muy rica Pedimos unas picadas Unas hamburguesas Y nos fue muy bien Gigi, no Oiga, los únicos que no quieres a nosotros Ingrata Ingrata No, ya quiere irse con la tía Dani Y el tío Sebas Y bueno, antes de despedirnos Tenemos que hacer dos cositas La primera es Tomarnos la foto con nuestras pijamas Para hacer nuestra Christmas card Y la segunda es Retroalimentación del Vlogmas del 2020 Así que vamos primero por la foto Acércate nada Porque no alcanzo Lista Ya lista para desmaquillarme Y voy a ir viendo El Vlog número 13 Y ya les cuento Qué pienso de eso Miren, me salió Un grano Bueno, la verdad Era una espinilla Diminuta Y por intentar molestarla Ahora salió un grano enorme Así que tengo unos parchecitos Que espero que ayuden Porque en dos días Mañana, pasado mañana Pasó mañana Tenemos un evento Pero bueno Vi el Vlogmas de hace un año Y pucha, increíble Miren quién llegó Ya vi el Vlog Y la verdad es que lo vi con una sonrisa En mi cara Pensando en la familia tan increíble Que tengo Mis papás Son todo lo que está bien En este mundo Y mis hermanas Ni se diga Obviamente apoyándome Como siempre Me acuerdo todavía De ese fin de semana Y fue increíble De verdad Le doy gracias a Dios Por esa familia tan espectacular Que tengo Me siento supremamente Afortunada Y nada Creo que ese mensaje Ese video Iba con un mensaje De Valoren a su familia O sea Muchas veces Uno O sea No sé Uno de chiquito Es muy culo Y jura como Mi mamá no entiende Mis papás Son muy anticuados Cero O sea Créanme que al final del día Usted lo que tienen Es a su familia A nadie más Sus amiguitos No No, no, no Su familia Va a estar ahí Para ustedes Y los van a sacar de apuros Y los van a amar Incondicionalmente O sea Ese amor no se encuentra En cualquier lado Así que Amen a Gigi Erdo tenía que mover la cámara Así que Amen a su familia Vayan Y abracen A sus papás Y nada Me duermo con una sonrisa Por haber visto Ese vlog tan lindo Quiero en un futuro Formar una familia Tan hermosa Como la que tuve Ese es mi sueño Ustedes saben Que siempre ha sido Mi sueño Y ya Voy a Literalmente Soñar con eso Esta noche Me despido Les mando Un beso enorme Y que estén muy bien Chao